El Evangelio de San Lucas Del Evangelio de San Lucas en el capítulo 17, de los versículos 11 a 19. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaría y Galilea. Estaba cerca de un pueblo, cuando le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús, ¿No eran diez los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros nueve? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano, levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un retrato muy evidente de nuestra vida es la gratitud. La gratitud es la memoria dulce de la conciencia. La gratitud es el movimiento que nos lleva a reconocer el bien que estamos recibiendo a diario y que realmente nos hace tener gratitud. Hoy, cuando todo es protesta, cuando todo es odio, cuando todo es exigencia, pero exigencia brutal y grosera, ¿cómo nos hace de falta este Evangelio? Evangelio de una gratitud, de un reconocimiento del amor, de que todo lo que nos rodea es un don, es un regalo de Dios, que nosotros debemos agradecer, que nosotros debemos estar en esa actitud de este hombre samaritano, el único que volvió para agradecer, el único que vino a dar gracias, el único que dijo, gracias, Señor, por eso que hoy, tú y yo, al menos, entre miles y miles, le digamos al Señor, gracias, Señor, gracias por la luz, pero también por la oscuridad, gracias por el sol, pero también por la lluvia, gracias por el camino, pero también el descanso, gracias por la salud, gracias también por la enfermedad, porque me hace más humano y me hace recapacitar que soy débil. gracias, Señor, sobre todo, por tu salvación, la que nunca merezco, pero que tu amor me la regala con un gesto de misericordia y de abrazo de paz. Que el Señor nos bendiga y fortalezca en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.